Son Son Eso es viejo, dale marcha a la cosa, con alegría, fúmbale Te vas, me dejas y me abandonas, te vas, venga, fúmbala persona Te vas, me dejas y me abandonas, te vas, venga, fúmbala persona Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Porque tú te ves bonita, tú te sores orgullosa Ni más ni menos, ni más ni menos No sé por qué, no sé por qué, ni como vino, ni como fue No sé por qué, no sé por qué, ni como vino, ni como fue No sé por qué, 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 no sé por Puedo vivir Puedo vivir Puedo vivir Puedo vivir